Presidente, preguntarle por la importancia de este fallo en particular, usted que lo acaba de comunicar, básicamente se da cumplimiento a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿La importancia que tiene esta resolución que usted acaba de comunicar? Bueno, la Corte ha optado esta resolución de ejecutar porque entiende que hacerlo culmina el círculo jurídico en materia de derechos fundamentales. No tiene sentido tener un sistema de protección de derechos humanos carente de un mecanismo de cumplimiento, de ejecución de las resoluciones que se adoptan en esta materia. Lo básico es precisamente la convicción de los Estados que concurrieron a la Convención a sujetarse a las resoluciones de los Tribunales de Derechos Humanos. De manera que, en cuanto a la importancia, evidentemente nosotros estimamos que de esta manera se realiza completamente el contenido de la Convención y fortalece, creemos, el sistema interamericano de protección de derechos de esta clase. Ministro, Bárbara Miranda de Mega por acá. Preguntarle cómo toman ustedes la decisión finalmente adoptada ayer en la Cámara en el Senado por el tema de la señora Dobra. Pensé que les habían aclarado que haríamos las dos cosas por separado para no confundirlas. Pero le voy a responder la pregunta. Nosotros estimamos, la Corte entiende, que participó completamente en la fase que le es privativa, la primera de ellas, recolección de los antecedentes, el llamado a concurso. Y esa primera fase, el proceso concluyó con la preparación de la quina. Yo quiero decir que la Corte ha venido desde hace algún tiempo, años ya, fácilmente 10 años, ha venido adoptando en relación con esta clase de concursos algunas medidas que son simplemente internas, de buen manejo, no tienen el carácter de legales. Así es como, por ejemplo, los ministros hacemos público los votos, se fija una audiencia en la cual se establece de antemano y con muchísima anticipación el día en que va a hacerse la votación. Hay una petición de antecedentes relativos a fallos que deben entregar los postulantes con el propósito de que los ministros al momento de hacer la quina de resolver esta materia tengan a la vista, precisamente, antecedentes de carácter jurisdiccional, profesional, su contenido para emitir, en definitiva, el voto de que se trata. Por cierto, que también es sabido por ustedes que hay un acuerdo y una necesidad de resolver los problemas, los concursos, perdón, resolver las postulaciones prescindiendo de las audiencias personales, pues se ha entendido que los antecedentes están todos en nuestros sistemas internos. De allí que la Corte tiene tranquilidad en cuanto que nos hemos sujetado, nos hemos contrañido a obrar del modo usual. De manera que, habiendo nosotros concluido nuestra etapa con esas características, la segunda etapa ante el Ministerio de Justicia, precisamente también ante la Presidencia de la República y el Senado, lo ocurrido después es una cuestión que han podido valorar precisamente aquellos otros participantes en el proceso de asignación. La Corte tiene participación exclusiva en la confección de la quina y eso se hizo, desde luego, como ustedes saben, sujetándonos a las informaciones mantenidas en ese momento. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Raúl Sepúlveda, estamos en vivo para CNN Chile. Más allá de la responsabilidad de esto que ha sido cuestionado por diversas partes, de diversas instituciones, preguntarle específicamente qué opinión le merece todo esto que ocurrió. Más allá de la responsabilidad, ¿qué le parece lo que ocurrió en la previa de la nominación de una persona que iba a estar sentada ahí, al lado de ustedes como ministro, que iba a estar el máximo órgano jurisdiccional del país? ¿Qué pasa, por ejemplo, con este cuoteo, que es algo que se ha hecho en los últimos años y que ahora se vivió con esta incertidumbre y este cuestionamiento? Bueno, les decía que en la etapa nuestra se hizo conforme a nuestros criterios y prácticas. Y en lo que dice relación con el sistema en general, evidentemente que es necesario revisar algunas cosas. Es muy importante la participación de los tres órganos, de los tres poderes del Estado. A mí me parece particularmente importante esta participación. Se trata de cumplir altas funciones jurisdiccionales y por eso debe estar involucrado a todo el Estado. Pero ciertamente son decisiones que tienen muchísima trascendencia y a su respecto habrá que adoptar constantemente todas las medidas que nos aseguren un proceso perfectamente bien llevado. Así es referencia a algunas medidas nuestras. Seguramente hay otras que puedan ser incorporadas. Pero lo importante es, en mi criterio, en que este proceso en lo que respecta a la Corte, a este tribunal, ha sido llevado conforme a lo que estaba presupuestado y hemos culminado ese proceso del modo que ustedes conocen. Presidente, una pregunta. Sí, por favor. Dijo que en el mecanismo que utilizan se piden fallos a los ministros de la Corte Suprema. Sí, sí, sí. ¿En base a qué criterio y qué tipo de fallos piden para poder...? Bueno, se trata de que el postulante tenga la posibilidad de mostrar aquello que le parece más adecuado a lo largo del tiempo, los fallos recientes. Se adoptan algunas decisiones que tienen muchísima trascendencia, ciertamente. Bueno, lo que se ha pretendido es que la Corte tenga la posibilidad de conocer cómo ha resuelto, pues se trata de buscar a los postulantes que tengan una formación técnica adecuada a las funciones que eventualmente se cumplirían. De allí que por eso es importante revisar, guiados por el propio postulante, aquellos fallos para informarse acerca de esas capacidades técnicas a las que aludo. La Corte, evidentemente, está constantemente conociendo el trabajo de los ministros que llegan a postular a la Corte Suprema porque nuestras competencias dicen relación con lo que resuelven las Cortes de Apelaciones y son las Cortes de Apelaciones las que nutren el concurso de candidatos. Por eso es que es importante ese conocimiento que es de carácter técnico. Si no hubiere nada más... Yo... Oh, disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle sobre la carta que recibió hoy en la mañana de doña Alicia Lira, de presidenta de AFEP, sobre esta petición que hace para tener apoyo judicial en la reivindicación de los derechos humanos. No sé si la leyó, la recibió y... No la he recibido físicamente, sé que se traería una carta, pero constantemente estamos recibiendo a quienes nos hacen planteamiento en estas materias. Así que para mí no es una novedad, constantemente les insisto, estamos ocupados de atender las representaciones que nos hacen las asociaciones y, bueno, esta carta nueva tendrá el mismo tratamiento de todas. La le daremos con mucho cuidado y, de ser necesario, volveremos a conversar con la asociación que representa a la señora Lira. Ministro, volviendo al caso de la ministra Dobralucit, también hay académicos que han planteado, como Cristian Riego, por ejemplo, de que se debería modificar el sistema de nombramientos y que las exposiciones de los candidatos a la Corte Suprema no solo se expongan, por ejemplo, a los fallos, sino también a los factores de riesgo que podrían tener. ¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo, con la ministra Luzit? ¿Cree que esas exposiciones debieran exponerse y analizarse ese tipo de cosas? ¿Posibles riesgos que podrían tener? Bueno, yo creo que este concurso nos ha abierto y nos está convocando a observar con muchísima atención lo que venimos haciendo. Yo tengo la convicción de que la Corte ha actuado dentro de los protocolos que eran conocidos por todos y eso es una condición positiva. Pero, por cierto, estamos también pendientes de lo que se opina por las personas que conocen este tema de la jurisdicción. Hay muchísima gente que tiene formación relativa a esta clase de asuntos, a esta especialidad. Así que, claro, es una opinión la del profesor Riego que, como todas otras, estamos atentos y teniéndolas en cuenta. Hay muchísimas cosas que podrían ser incorporadas. Lo que pasa es que hay que enfrentarlas con la calma que exige toda reforma. Pero es un buen momento para ocuparnos de ese tipo de cuestiones. Sí, por favor. Ministro, respecto al tema de esta resolución que dictó, que leyó hoy día sobre el tema de la Corte Interamericana, ¿cuál es su evaluación respecto a cómo actuaban los tribunales en ese tiempo sobre la aplicación de la ley antiterrorista, sobre la calificación de pruebas, sobre todos estos cuestionamientos que ha hecho la Corte porque finalmente lo que termina es la anulación de un fallo. Es algo muy relevante. Entonces, ¿qué lecciones sacan de eso? Bueno, o sea, a mí me parece de todo evidencia que este fallo, perdón, que este fallo que llega a la grave decisión de dejar sin efecto esta sentencia, bueno, es un llamado a la revisión de las formas y los entendimientos. El derecho es una cuestión que se va fortaleciendo precisamente del mayor estudio, de la comprensión, de observar las cosas desde otra perspectiva, el no dudar en recurrir a fuentes que son informadoras de la comprensión. Eso es muy importante. De manera que si bien esta sentencia de la Corte Interamericana habrá de ser cumplida en lo formal, también es una representación a cómo ha de ejercerse la justicia en los asuntos diarios. Bueno, eso es el desarrollo, el progreso de esta clase de materias y en eso estamos. Es una resolución que ha de tener estos efectos positivos también.